muy buenos días a todos aquellos que nos escuchan a través de esta plataforma de facebook es un buen día para que podamos agradecerle a dios por todas sus bondades y hoy quiero hablarles de una mujer que de unas mujeres que son las hijas de celo fijada ellas eran cinco mujeres que se resalta en la biblia por ser unas mujeres que por su fe ellas reclamaron las promesas que dios les había dado estas mujeres son nombradas en en el capítulo 27 del libro de números pero quiero hacerles primero una introducción de lo que había sucedido antes de esta historia de las cinco hijas de celo fijada dios le había prometido la tierra a brand desde que dios lo llamó a él desde ur de los caldeos y lo llevó a la tierra del canaán él le dio que esa promesa que la tierra del canal sería en heredad para él sus hijos sus nietos y para todas sus descendencias en el futuro dice dijo que los hijos de habrán serían tan numerosos como la arena del mar que es incontable y así fue como como habrán pues se movió desde ur de los caldeos para vivir en en la tierra de el canal y él vivió por muchos años ahí también su hijo isaac y su hijo jacob y ellos procrearon una familia extensa jacob tuvo 12 hijos y estuvo viviendo en el canal pero hubo un tiempo donde hubo hambre en toda la tierra y jacob tuvo que emigrar tuvo que moverse a vivir a la tierra de egipto y ahí estuvieron viviendo por muchos años pero sucedió que ellos se multiplicaron en número grandemente y los egipcios los sometieron a esclavitud y los maltrataban así que el grito de ellos por el maltrato que recibían llegó hasta dios y dios los escuchó entonces dios le prometió por medio de moisés que él los sacaría de esa tierra de egipto y los llevaría a la tierra que ya les había prometido antes que era la tierra del canal entonces le dijo dios a moisés en éxodo 6 2 dice habló dios a moisés y le dijo yo soy jehová yo me aparecía abran a isaac y a jacob como dios omnipotente pero con mi nombre jehová no me di a conocer a ellos también establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de canaán la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron asimismo yo he oído el gemido de los hijos de israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto por tanto dirás así a los hijos de israel yo jehová yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de egipto os libraré de su servidumbre y lo redimiré con brazo extendido y con gran justicia y los tomaré como mi pueblo y seré vuestro dios así que sabréis así sabréis que yo soy jehová vuestro dios que los sacó de debajo de las pesadas tareas de egipto y los meteré en la tierra de la cual alcé mi mano jurando que la daría a abran a isaac y a jacob y yo se las daré en heredad yo soy jehová así dios con potentes maravillas lo sacó de la tierra de egipto y los condujo por el desierto sin embargo ellos cuando estaban en el desierto y tuvieron problemas ellos murmuraron criticaron y se y dice dice en números 14 que toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche porque ellos habían recibido la noticia de los espías que habían enviado a ver la tierra a inspeccionar la tierra y ellos recibieron buenas noticias de parte de josé y de calé pero también recibieron malas noticias de los otros 10 espías y ellos creyeron más las malas noticias de los 10 espías y se pusieron tristes murmurando y quejándose contra moisés entonces dicen deuteronomio 1 34 39 que oyó jehová la voz de las palabras de ellos y se enojó y juró diciendo no verá hombre alguno de estos de esta generación de esta mala generación la buena tierra que juré que le había dar a vuestros padres sino que serán vuestros hijos de los cuales dijiste que ellos se iban a servir de botín si se metían a esa tierra y vuestros hijos que en este momento no saben ni lo bueno ni lo malo serán ellos quien entrarán en la tierra y a ellos la daré por heredad pero en cuanto a ustedes ustedes tus cuerpos caerán en este desierto por causa de su incredulidad y en ese andar estuvieron entre 38 y 40 años vagando en el desierto pero durante todo esos esos años dios los cuidó porque nunca les faltó el alimento nunca les faltó el agua en la noche él ponía llama de fuego para calentarlos y para guiarlos y en el día tenían sobre todo el pueblo había nubes que los protegían del calor y del sol dios tuvo un especial cuidado de su pueblo durante todos esos años que ellos estaban vagando en el desierto y ellos ya sabían que iban a ser 40 años porque él les había dicho conforme a los 40 días que los espías estuvieron viajando para inspeccionar la tierra será un día por cada año así o sea un año por cada día que ellos estuvieron ahí y ya estaban en el año 38 ya habían caminado mucho y estaban ya cerca de la tierra prometida estaban en los llanos del canaán y en ese en ese lugar dios mandó que ellos hicieran un censo para saber cuántos hombres de mayores de 20 años estaban disponibles y también estaban listos para ir y pelear para conquistar esa tierra prometida porque la tierra estaba habitada y ellos tenían que ir y pelear para sacar a los habitantes que estaban en esa tierra así tenía ellos que estar preparados y saber con qué número de personas ellos contaban pero además ese censo iba a servir para saber los nombres de los padres de la familia a quienes ellos iban a heredar la tierra en éxodo 26 jehová habló a moisés y a elías a el hijo del sacerdote aaron y le dijo haga un censo de toda la congregación de los hijos de israel de 20 años para arriba por las casas de sus padres todos los que pueden salir a la guerra en israel y moisés y el sacerdote elías hablaron con ellos en los campos de de moab que está cerca ahí del río jordán frente a jericó y les dijeron registraréis a la gente de 20 años para arriba por sus nombres como mandó jehová y se realizó el censo y encontraron ellos tenían pues sus libros y donde anotaban a todos las los hombres mayores de 20 años por sus familias por sus tribus y las tenían clasificadas cada tribu cada nombre de uno de los hijos de jacob con toda la multitud de las personas que entrarían a la tierra todos estaban por nombre y cada uno de ellos heredaría una porción de tierra en número 26 52 dice que habló jehová a moisés diciendo a esto se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres o sea todos los que estaban anotados en el censo todos ellos recibirían una porción de tierra dice a los que son más grandes a las tribus más grandes les darás mayor heredad y a las que son menor a la más pequeña le darás conforme al número de las personas contadas y a cada uno se le dará su porción conforme a los que fueron contados en el censo pero la tierra será repartida por suerte y por los nombres de las tribus de sus padres así se heredarán conforme a la suerte será repartida su heredad entre el pueblo pequeño en ese en ese momento que se estaba haciendo la repartición de la tierra ellos cada uno tendría un documento como lo que nosotros tenemos que son títulos de propiedad donde ahí dice qué parte le toca a cada uno y esto es importante porque cada uno cada persona así como actualmente nosotros podemos decir esta casa es mío este terreno es mío este es un título de propiedad donde representa ante el público y parte cualquier cualquier transacción bancaria esto es un documento legal que dice que esta propiedad es mía así es que cada uno de los que fueron nombrados en el censo tendrían una título un título de propiedad aquellos varones que fueron tomados en el censo los mayores de 20 de 20 años por por cada una de sus familias y eso pues había una una ley ahí verdad que saben que también nosotros tenemos nuestras leyes y en las leyes decía que la propiedad era para los los que estaban en el censo los que fueron anotados los mayores de 21 de 21 años que iban a la guerra por sus familias y las tierras se traspasaban así lo decía su constitución se traspasaban de padres a hijos pero las las hijas no tenían derecho a un título de propiedad esa era la ley que dios había establecido que les había dictado y así ellos lo habían hecho por años ahora veremos qué era lo que pasaba con las hijas de celofejada dice en números 27 vinieron las hijas de celofejad hijo de efer hijo de galah hijo de maquir de la tribu de manasés de las familias de manasés que era hijo de jose y jose era el hijo de jacob los nombres de estas cinco muchachas eran mala no a ola milca y tirza y estas jóvenes de estas muchachas se presentaron delante de moisés y delante de la del sacerdote elías a y delante de toda la tribu de toda la congregación que se habían reunido en reunión de puede decir de del pueblo junto con todas las autoridades y los líderes estaban reunidos en frente del tabernáculo de reunión en esas reuniones usualmente sólo habían hombres y dice que se presentaron delante de moisés y delante de eleazar el sacerdote porque ya había muerto arón y delante de los príncipes líderes de las familias y delante de toda la congregación del pueblo de israel y le dijeron ellas hablaron de esta manera nuestro padre murió en el desierto el padre de ellos era celofejad dice nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en compañía de los que se juntaron contra jehová en el grupo de coré sino que él murió en su pecado como las demás personas que no habían creído al señor entonces él murió en el desierto tal como dios había dicho que toda la generación que salió de egipto y que no creyó en que él les daría esa abundante tierra prometida donde fluía leche y miel y donde era muy fértil pero que tenían que conquistarlo y ellos no creyeron al señor entonces él había jurado que toda esa generación no entraría a la tierra prometida entonces el padre de estas muchachas murió allí en el desierto lo mismo que su madre dice nuestro padre murió en el desierto verdad y murió en su pecado y no tuvo hijos varones y ahí pues vemos que ellas estaban en una situación difícil porque sólo los varones podían tener un título de propiedad de la tierra y ellos que estaban peregrinando y que iban mudarse desde el desierto cuando el desierto ya que habían salido de egipto y estuvieron en el desierto no tenían propiedad y pero sí tendrían propiedad en la tierra que dios les había prometido entonces ellas le preguntaron por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre la familia por no haber tenido un hijo o sea un hijo varón ven ahí que al morir el papá y no haber quien tuviera título de propiedad para por para representar a toda la familia y que todas pudieran vivir en esa propiedad él había muerto y pues no tenía derecho a tener un título de propiedad y ellas le pidieron danos heredad entre los hermanos de nuestro padre ellas se estaban bien interesadas en en que el nombre de su padre no fuera quitado de entre los familiares de entre la tribu de israel la tribu de él recordemos que era de manasés hijo de josé así pues ellas solicitaron que les dieran la heredad que le correspondía a su padre y que fueran ellas las que pudieran tener ese título de propiedad vemos la situación difícil de estas mujeres que eran solteras que ellas si nos ponemos en el lugar de ellas vemos que ellas nacieron en el desierto y que ellas todos esos años 38 40 años estuvieron con sus padres y tenían la esperanza y tenían la promesa que ellas heredarían la tierra prometida y ellas fueron cuidadas por dios en el desierto ellas vieron las nubes vieron el fuego por la noche ellos vieron el milagro del maná el agua y la protección de dios durante todos esos años en el desierto y también ellos observaron las veces que el pueblo se había revelado y como el poder de dios había prevalecido y muchos de ellos habían sido castigados y habían muerto en el desierto por causa de su rebeldía y también por causa de su incredulidad así es que ellas anduvieron todos esos años en el desierto con la esperanza con la fe que al entrar en la tierra ellas tendrían un lugar donde vivir porque esa era la promesa que dios les había dado por eso los sacó de la tierra de egipto y ellas anduvieron con sus padres en el desierto esperando pues recibir la tierra prometida vemos en su situación como mujeres que eran huérfanas sin padres y también no tenían un hermano que las representara para que ellas también pudieran tener propiedad lo que según lo que decía la las leyes de ellos que dios había dado que las mujeres no recibían herencia de propiedad eso por ley y esa ley fue había sido dada por dios a moisés delante del pueblo y su padre entonces no aparecía en la lista de ese censo que se acababa de realizar y ellas no recibirían la herencia cuando ellas cuando todo el pueblo entrara a la tierra prometida entrar a conquistar la entrada a la guerra para conquistar esa tierra ya que estaba habitada por otras por otra gente entonces que eran malos y que dios quería sacarlos de ahí y ellos irían y recibirían esa tierra pero tenían que ir y conquistarla tenía que ir a pelear por la tierra y ella sabía que al final de eso tendrían la tierra que dios les había prometido porque ellas eran mujeres de fe y si su padre no aparecía en la lista su padre su su herencia su nombre se perdería y ya no sería más recordado entre las tribus y por otro lado ya estarían sin la protección de su padre y su herencia ni un patrimonio con que vivir en la tierra prometida así ellas pensaron se unieron y actuaron que hicieron estas mujeres de fe pues ellas querían honrar el nombre de su padre ellas no querían que su nombre desapareciera entre las hijos de israel imagínense ellas podían casarse con otro hombre y recibir tutela y protección por por causa de casarse con otro hombre de cualquier otra tribu porque las mujeres entraban a pertenecer a la nueva familia y eran protegidas por los por el esposo y por la tribu donde ellas llegaban a vivir pero sí pero ellas y ellos se dieron cuenta que el nombre de su padre ya no aparecería que se perdería esa heredad y nadie recordaría quién era ese tal celo fejado por eso ellas le fue ya fueron delante de moisés delante de toda la congregación el momento adecuado donde estaban haciendo todos los registros de propiedad donde estaban analizando el censo de todas las personas y estaba esa reunión importante ellas se presentaron allí y le dijeron por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia sólo por no haber tener un tenido un hijo varón tenemos heredad entre los hermanos de nuestro padre vemos la fe de estas mujeres por la experiencia de tantos años en el desierto ella sabía que dios le daría la tierra y dios les daría la sabiduría y el poder para conquistar la tierra del canal aunque eso significaría muchos años de guerra ellos también recordaron la promesa de que dios les había dado él había dicho que los padres por incredulidad morirían en el desierto pero que los hijos de ellos los niños serían los herederos de la tierra pero sólo recibirían la heredad por medio de los varones por medio de su padre y los padres en ese tiempo eran dios los había puesto a ellos como los responsables de su familia responsables de su mujer de sus hijos y ellos eran los responsables de traspasar la herencia a los hijos varones y estos hijos estaban siendo responsables del cuidado de sus mujeres y el cuidado de sus hijos ese era el deseo de dios que el cuidado venía a través del varón para proteger para cuidar y darle el soporte y soy el sustento a toda su familia entonces ellas pues fueron a la reunión de estos líderes que estaban a la puerta del tabernáculo que era donde normalmente se hacían esas reuniones tan importantes ellas se presentaron ahí y expusieron cuál era su situación y con qué actitud fueron estas mujeres pues en primer lugar eran una mujer llena de fe y habían acudido para intercesión delante de dios fueron a moisés para que intercediera por ella delante de dios porque se trataba de una de una petición que estaba fuera fuera de lo común fuera de la ley que ya estaba escrita y ellas pues acudieron a moisés para que fuera delante el padre celestial que era el único que podía ayudarles y que ellas habían conocido durante todos esos años en el desierto estas mujeres fueron las cinco y fueron unidas fueron juntas y con mucha determinación fueron delante de moisés y siendo muy conocedoras pues de las leyes de las costumbres y también conocían cuál era pues la dificultad y el límite que ellas tenían para recibir para poder recibir herencia era algo como imposible era algo fuera de la ley muy difícil de que pudiera obtenerlo y es por eso se presentaron con una petición muy específica muy clara con mucho respeto y con mucha diplomacia se presentaron ante los líderes para que pudieran interceder por ella delante del señor y vemos que ellas fueron en calma no gritando ni con par cartas ni tirando piedras en calma reclamando las promesas la promesa que dios le había hecho y de esta manera llegaron donde esta reunión de líderes y ella hicieron su petición y dice que moisés las escuchó y llevó su causa delante de jehová que bueno que en ese tiempo estaba ese gran líder moisés que tuvo esa paciencia para escuchar 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 lo que ellas estaban reclamando y sabiendo la ley él no les cerró la puerta o les dice esto es imposible esto está fuera de la ley ustedes no tienen nada aquí mejor váyanse moisés no hizo eso sino que moisés las escuchó y buscó la sabiduría de dios para saber cómo resolver este que era tan inusual era algo que no se había dado que alguien fuera y reclamara algo en contra de la ley que ya estaba escrita así es que moisés no cerró su entendimiento ni rechazó a estas mujeres sino que él fue y se presentó delante de jehová y dice en el versículo de número 27 6 y jehová respondió a moisés diciendo bien dicen las hijas de celofejad les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad o sea traspasarás la escritura a nombre de ellas y a los hijos de israel pon atención porque este es un cambio que dios miró necesario para la protección de las mujeres y dice aquí dice y dirás a los hijos de israel cuando alguno muriere sin hijos traspasaréis su herencia a su hija y si no tuviera hija darás su herencia a sus hermanos y si no tuviera hermanos daréis su herencia a los hermanos de su padre y si y si no tuviera padre y si su padre no tuviera hermanos daréis su herencia a su pariente más cercano de su mismo linaje de su misma tribu y de este será y para los hijos de israel esto será por estatuto de derecho como jehová mandó eso pues tenía que ser escrito en el libro de la ley para estatuto perpetuo para dar protección a las a las a las mujeres y para lo importante también que ellas estaban buscando para que el nombre de su padre no se perdiera entre las tribus sino que tuviera un recordatorio tuviera un nombre entre las tribus de israel entonces vemos en que ellas acudieron a su dios que ellas conocían que era un dios compasivo que ellas sabían que los había cuidado por todo el desierto sabían que era un padre amoroso y que él respondería ante la petición de ellos y vemos pues como dios respondió a la demanda de ellas al ver que ellas estaban desamparadas y recordando la promesa que él había hecho que él sacaría al pueblo de israel que estaba en egipto que estaban sufriendo los sacaría a la tierra que fluye leche y miel y ahí ellas serían su pueblo y él sería su dios para tener de ellos un cuidado personal y vemos pues como dios es compasivo y es amoroso con su pueblo él tiene cuidado de cada uno de de sus hijos y sabemos pues que desde la creación del del hombre jehová había cuidado él con él había confiado pues el cuidado de las mujeres y de los hijos a los hombres pero en el momento de entrar a la tierra prometida era necesario provisional para todas las mujeres que estuvieran desamparadas por cualquier situación ya sea porque sus padres murieron como en este caso que muchos muchos hogares estaban sin un padre estaban sin un padre porque habían todas aquella generación todo habían muerto en el desierto y esta era una nueva generación entonces la provisión era para aquellos que estuvieran desamparada ella sea por pecado por un accidente que alguna mujer se quedara huérfana y sin representación masculina para que ellas pudieran tener un lugar donde ellas pudieran vivir así fue que ellas pues estas mujeres tuvieron un título de propiedad y desde este momento de dios dictó pues ese nuevo agregado a la ley para cuando moría el padre para que las hijas no quedaran desamparadas ellas recibieron la herencia la tierra y vemos en 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 el capítulo de números 36 el verso 6 dice esto es lo que ha mandado jehová acerca de las hijas de celo fejada diciendo cásense como a ella les plazca pero en la familia de la tribu de su padre se casarán porque había una nueva situación ahí que ellas pues al casarse la tierra y el título de propiedad que ellos tenían pasaría hacia el esposo con quien ellas iban a casar y pues ahí también estaba el problema que podría perderse el nombre de su padre por lo tanto dios jehová mandó nuevas instrucciones y les dijo cásense como a ellas les plazca pero en la familia de la tribu de su padre se casarán para que la heredad de los hijos de israel no sea traspasada de tribu en tribu porque cada uno de los hijos de israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres y cualquier hija que tenga heredad cualquier hija que tenga un título de propiedad en las tribus de los hijos de israel con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará para que los hijos de israel posean cada uno la heredad de sus padres y no ande la heredad de rodando de una tribu para otra sino que cada una de las tribus de los hijos de israel estará ligado a su heredad como jehová mandó y vemos vemos pues que era una nueva ley que debía ser anotada en su registro de las leyes y dice en el versículo 10 que como jehová mandó a moisés así hicieron las hijas de celofejad mujeres muy cabales prudentes cabales muy sabias y así mahala tirza ogla milca y noa las hijas de celofejad se casaron con los hijos de sus tíos paternos de la misma tribu de josé se casaron en la familia de los hijos de manasés hijo de josé y la heredad de ellos quedó en la tribu de la familia de su padre y así se preservaría esa propiedad para que no saliera de la tribu de manasés y se fuera rodando hacia otra tribu y el nombre después de él sería recordado ellas lograron su propósito de que su padre sí tendría heredad por medio de ellas y su nombre sería recordado además ellas tendrían una una tierra donde ellas pudieran trabajar y ellas pudieran vivir que aprendemos de estas mujeres de estas mujeres muy valientes pues que ellas nunca quitaron los ojos del señor ellas no quedaron los ojos ellas tenían fe ellas sabían quién era su verdadero ayudador ellas sabían que él nunca los dejaría desamparados con fe con la fe que ellas tuvieron y si se hizo posible lo que parecía imposible porque en la ley según la ley era imposible que ellas pudieran tener un título de propiedad pero con la fe de ellas se presentaron delante de los líderes en el momento adecuado con las palabras adecuadas y Dios las escuchó y las protegió y aprendemos también que si hay una situación imposible que es algo que yo no puedo hacer debo ser intrépido todos debemos ser intrépidos debemos de buscar la solución en el lugar adecuado hablando con respeto con diplomacia pero con mucha claridad y determinación y también debemos ser fieles en cumplir con lo que se nos encomienda y esta fue la promesa que ellas recibieron recibieron pues que su padre tuviera nombre entre su familia ellas honraron a su padre y también ellas tuvieron una propiedad en la cual ellas pudieran vivir y ellas pudieran trabajar pero quiero decirles que también hay una promesa para nosotros algo que Dios nos ha prometido y recordemos que todos nosotros hemos nacido en pecado alejados del Señor sin Cristo y sin esperanza pero el que nos ama nos ha dado su único hijo a su hijo Jesucristo quien murió por nosotros para limpiarnos de toda maldad para darnos lo que nadie puede darnos él dijo todo el que a mí viene no le echo fuera porque Dios ama al mundo y él quiere que todos se salven que todos tengan una heredad junto a él porque Jesús prometió que en el momento ya que iba a partir justo antes de ser crucificados les dijo a sus discípulos yo tengo que irme pero me voy a ir y voy a prepararles un lugar para ustedes voy a prepararles una mansión una morada para ustedes allá junto a Dios y esa es la promesa que nos ha dado nosotros podemos tener una heredad con Dios y vivir para siempre junto a él como nos dice en primera de Pedro en el capítulo 1 el versículo 3 dice que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para darnos una herencia incorruptible una herencia que es incontaminada que es que no se no se desvanece pero que está reservada en los cielos para nosotros esa es la promesa de la herencia que Dios nos ha dado una vida eterna la cual obtenemos por fe y una herencia que está reservada en los cielos para nosotros para nosotros que somos guardados por el poder de Dios porque así como Dios tuvo cuidado de su pueblo en el desierto así también Dios tiene cuidado de todos aquellos que se acercan por la fe al Señor Jesucristo entonces dice en el verso 5 nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero así que nosotros al depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo al decirle a Él Señor Jesús reconozco que yo he fallado que he pecado que he hecho muchas cosas en contra de ti pero Señor la palabra de Dios dice que tú veniste a morir por nosotros para limpiarnos de toda maldad y tú prometiste darnos una herencia prepararnos un lugar junto al Padre así que este momento en la cual yo me acerco a ti te pido Señor que perdones mis pecados que me salve Señor y yo sé que tú me darás esa herencia que está reservada allá en el cielo no dude en este momento usted puede buscar al Señor y decirle Señor sálvame Señor no merezco la salvación he pecado y merezco morir en esta tierra como murieron aquellos israelitas que no creyeron en Él y que quedaron postrados en el desierto eso es lo que nosotros merecemos morir y ser destituidos de la gloria de Dios eso es lo que merecemos pero lo que tú nos prometes es vida eterna y y nos das heredad en el cielo junto al Padre así que este momento es muy propicio para orar y decirle al Señor te necesito Señor oremos Padre celestial gracias por esa provisión para todo el mundo que tú has dado a tu Hijo Jesús para el perdón de todos nuestros pecados porque todos hemos fallado y merecemos morir postrados merecemos la condenación eterna pero Señor en tu amor en ese amor que tú nos manifestaste al enviar a tu Hijo nosotros pedimos perdón por este pecado porque te hemos fallado Señor te pido perdón y te pido que me salves Señor gracias Señor por ser tan amoroso por ser tan misericordioso con nosotros y rescatarnos de esa condenación eterna Señor sálvame Señor gracias porque tú has prometido una herencia en los cielos una herencia incontaminada y más sensible que está reservada para todos aquellos que son guardados por ti a todos aquellos que tienen fe y hoy Señor confío en que estaré contigo y viviré en esa herencia en eso que tú has prometido para todos aquellos que creen en ti gracias Señor por tu amor incondicional tu amor infinito y te pido que me ayudes a poder ser un embajador tuyo y poder contar esta esta bondad es tuya esta misericordia y contar a otros del amor que tú nos has tenido para que también ellos puedan recibir la salvación porque para que también ellos tengan fe porque la fe viene del oír para que ellos oigan para que ellos crean y para que ellos puedan tener una herencia contigo en los cielos te bendecimos Señor y te honramos en el nombre de Jesús Amén gracias por estar escuchando esta serie que se llama La Mujer Sabia Edifica su Casa y así como estas mujeres edificaron la casa estuvieron pendientes de la casa de su padre que nos fuera borrada estuvieron edificando reclamando las promesas de Dios para edificar su casa ellas acudieron al Dios Todopoderoso el único que podía ayudarles y ellas edificaron y se hicieron un nombre en Israel y por eso es recordada son recordadas ellas por esta fe y esta audacia de ir delante del Señor para reclamar sus promesas también usted busca al Señor crea en Él y reclame sus promesas tenga un buen día para reclamar Gracias.